...una vez más desde el Etihad Stadium de Manchester. El Barcelona está entrenándose ahora mismo, aquí detrás, en el césped. Se han acabado los 15 minutos perceptivos por la UEFA para los medios de comunicación, pero sigue el entrenamiento de los de Luis Enrique. Luis Enrique ha atendido a la prensa, en rueda de prensa, antes de esta sesión de entrenamiento y también lo ha hecho Gerard Piqué. Gerard Piqué ha recordado su paso por Inglaterra, ha recordado el partido de la temporada pasada de octavos de final, Ida, recordando aquel importante penalti de Neymar. Luis Enrique, por su parte, ha señalado, sobre todo, que no hay favoritos en la eliminatoria, que para él es especial jugar en una competición como la Champions ante un rival como el City, que también aspira al título, y que, en cualquier caso, el Barcelona no perdió el sábado pasado contra el Málaga por tener la cabeza en este partido. Ha calificado incluso de irrisorio el hecho de pensar que el Barcelona preparó aquel partido con la mentalidad, con la cabeza puesta en Manchester. Y donde no ha querido entrar Luis Enrique, se ha mostrado incluso, pues, entre chascarrillos y un poco socarrón con los medios de comunicación e incluso despectivo con algún periodista, es cuando se le ha preguntado por unas fotos que han aparecido de Piqué con Messi, con Serres Fábregas, en el casino durante su tiempo libre, durante el pasado fin de semana. Luis Enrique ha dicho, sencillamente, que no quiere entrar en temas personales. En definitiva, el Barcelona prepara el partido con la sensación de que necesita sacar un buen resultado para quitarse la mala sensación de la derrota ante el Málaga. Y si antes decíamos que empezaba a hacer frío, realmente la temperatura ha empezado a bajar y en este momento estaba cayendo agua-nieve sobre el estadio del Manchester City.